Un año más nos encontramos en una de las citas del sector del libro más esperadas por su trascendencia cultural, económica y creativa y este año no podía ser de otra forma. Es la más importante del mundo, la Feria del Libro de Frankfurt en la que celebramos los libros, la comunicación escrita como uno de esos signos de nuestra dignidad. Es un encuentro cultural que consigue reunir a todos los actores de la cadena del libro, editores, agentes literarios, escritores, para compartir experiencias, aprender mutuamente y, como no, también para negociar. No podemos obviar que este 2020 la edición de la Feria es diferente debido a la situación sanitaria provocada por la COVID-19. Pero sin duda se ha tomado la mejor decisión, que no es otra que seguir adelante, pese a las dificultades, por mantener nuestro objetivo, dar la mayor visibilidad a un sector de especial peso económico, cultural, social, uno de los grandes sectores culturales de nuestro país. En definitiva queremos que el libro tenga la presencia que se merece en todos los espacios de nuestra vida. España se ha sumado a la Feria de Frankfurt acompañando desde las instituciones a los editores y agentes literarios para mostrar internacionalmente el excelente momento creativo que atraviesa la literatura en España. Pero también para enseñar el trabajo y la capacidad de resistencia y de superación del sector editorial en nuestro país, incluso en circunstancias especialmente adversas. Las editoriales españolas ya han empezado a incorporar la transformación digital y la sostenibilidad en los procesos, dos de las ideas fuerza del plan de recuperación, transformación y resiliencia presentado por el presidente del gobierno. La puesta en marcha de la plataforma digital Books from Spain es el primer ejemplo de ello y no va a ser el último. El libro es un sector que genera empleo de calidad y que mejora constantemente la competitividad internacional a medio y a largo plazo. Ahora en su proceso de consolidación nos tienen a su lado como no podía ser de otra manera. Cuentan con el firme compromiso de las instituciones y en concreto con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte. Esta gran celebración que es la Feria del Libro de Frankfurt, que este año es principalmente digital, cuenta por parte de nuestro país con la organización de mesas de diálogo entre escritores. También con mesas de reflexión de autoras y de autores de distintos géneros literarios, territorios y experiencias en todas las lenguas españolas que serán los protagonistas absolutos durante los días de esta feria que ahora comienza. Para España este Frankfurt 2020 es importante porque ahora sí iniciamos el camino a Frankfurt 2022 en el que nuestro país será invitado de honor. Por tanto nuestra presencia cultural, literaria, diplomática, empresarial será constante y desde ya y se intensificará progresivamente hasta culminar en octubre de 2022. Para ello contamos con el trabajo, la complicidad, el apoyo de distintas instituciones y organismos públicos como Acción Cultural Española o el Instituto Cervantes, con las comunidades autónomas, con los pueblos y ciudades de nuestro país, nuestras lenguas, los gremios, las asociaciones, la literatura. El libro, que ha sido una ventana de esperanza y un lugar de refugio durante la pandemia, tiene ahora un espacio y una oportunidad que sin duda entre todos vamos a aprovechar. Os deseo un buen trabajo, que fructifiquen acuerdos y que disfrutéis de nuestra enorme y maravillosa literatura. Muchas gracias a todos.